... Se realizó la tradicional procesión del Baño de la Cruz en la parroquia Vallenita del Cantón Santa Elena. Como nos explica Rafael Hernández, esta tradición típica de la costa ecuatoriana se enmarca en los ritos de la Semana Santa. Se dice que esta costumbre comenzó entre los pescadores de la península como una forma de agradecer a Dios por el trabajo del último año y para pedir perdón por los pecados cometidos. Pero hoy en día a la procesión del Baño de la Cruz llegan cientos de personas de todas partes del país. Yo antes no tenía fe y ahora yo tengo que seguir este caminar. Familias enteras, desde los abuelos hasta los nietos más pequeños, hicieron el recorrido de cuatro kilómetros que hay entre la iglesia de Santa Elena y el malecón de la parroquia Vallenita. Es una devoción que todos los años nosotros los católicos realizamos esta caminata. Desde que era, tenía uso de razón mis padres, también son católicos y ellos me enseñaron que tenía que hacer esta caminata. Era un momento para rezar, para meditar. La cruz avanzaba en hombros de los pescadores que llegaron caminando hasta la arena, al pie del mar. En ese momento no importa mojarse o ensuciarse, el crucifijo gigante tiene que entrar al agua. Luego la elevan varias veces. Todos intentan acercarse y mojarla, porque lavarla simboliza también lavar sus errores. Después de eso, todos se retiran. Queda toda la Semana Santa para reflexionar y hacer propósitos. Ya saben que exactamente un año después, volverán para revisar cómo les fue. Rafael Hernández, Ecuavisa.